No puedo creer que todavía siga siendo frío, cabros, tuvimos una pequeña lluvia esta semana, tuvimos... chispeó ayer, no, ya no entiendo qué pasa con el clima, yo quería hacer recetas más fresquitas que sigo porque como viene el verano y nada, 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 puro frío, más lluvia, algún día se acaba esta cuestión. Quiero partir el programa felicitando a mis amigos de Metal Command de nuevo porque pasaron a las finales talentos provocados, yo sé que van a ganar, van a ganar porque es una banda que tiene mucho talento, van a estar teloneando a Obito el 25 de noviembre y eso para la edad que tienen ellos y la reeditora que tienen que, por lo menos, poco menos de dos años, derrá su logro pero impresionante, así que muy contento por mis amigos de Metal Command, les mando un gran abrazo y sigan así. Y si, ven para acá. ¿Qué opináis que Metal Command haya pasado a la final? Estoy feliz. ¿Sí? Sí, pero estoy refriada. Sí, estoy refriada, ¿todo se obliga? Sí, pero sí, pero sí, acabo en el día, pero... Hoy en día, sí, pero igual, no puedo irles a obligar. Sí, estaba con un programa, pero casi acabo. Oye, quiero que presentarte a un nuevo Partner que tenemos en el programa. No es auspiciador, es Partner. Partner es un compañero, una alianza que hicimos con una productora que se llama Spock Show. La productora es Spock Show, es una productora que este año tendremos el 23 de noviembre a D-Line, en el club subterráneo. Con solopatí, etc. Así que serían hartas cosas buenas con Spock Show. Seguimos estar sorteando entradas, sorteando afiches, hartas cosas para que la gente se interese y asista a estos consejos. ¿Sorteando papas? No, hoy día te voy a dejar descansar de las papas. Yo sé que hoy día me voy a tener una receta sin papas, pero siempre al ritmo de la mejor música chilena, nacional, de la banda que ya se repite el plato porque ellos fueron los que estuvieron presentes en el primer palbajón del programa. Prefiero a la banda de Entomos. Entomos, queridos amigos, nos presenta su placa Dissidencia. Se ve muy hasta la imagen. ¿Sí? ¿Tú la viste? ¿Te gustó? Sí, sí, se siente creativo. Es como un moto de plastilina con cara y encima su espalda está como así que una ciudad entera. Es como un titano. Este disco fue producido por la productora Pichos Records. Pichos Records que también hacen bandas y producción. Yo soy Víctor, yo soy Pichos. Así que le mando un saludo a mi compadre Franco que me regaló el disco y a mi amiga Tay, una amiga Tay que hizo el contacto para que nosotros conocieramos Entomos y también hizo el contacto con los shows. La Tay es la que vino para acá acompañando a la Claire. ¿Te acuerdas? Sí. Así que le mandamos un saludo también a la Claire y a todos los muchachos de Entomos. Espero que les guste porque a mí me gustó. El disco de Hidrato Pobre es bien pesadito, ¿ah? Pese a que soy más o menos progresivo, como le llaman algunos. Hidrato Power, eso es lo que a mí me gusta. Hidrato Power como la razón de que vamos a ver hoy día el estilo de... ¡Metal Chef! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo lo estoy muy bien. Lo que vamos a comer hoy día es una asada como siempre, alemán. Yo voy a soltar carne. Delicioso, ¿no? ¿Vamos a ver el ingrediente? 500 gramos de carne molida. Dos pan de molde remojado, es un cuarto de una taza de agua. Una cucharada de harina sin polvo de hornear. Cuatro huevos duros. El señor cebollín. Una cucharada de perejil. Un poquito de ajo. Aji de color. Sal y pimienta. Chiquichis chis. Recuerden amigos, que las mejores cervezas artesanales, nacionales e internacionales las puedes encontrar en Club Restaurant y Razaval 6, 8, 9. Ahí lo van a tener súper bien. Y siempre que digan que van de parte de Metal Chef, van a tener una atención. Los huevos duros se preparan súper simple. 10 minutos en agua hirviendo. Los sacamos, los ponemos bajo un chorro de agua helada. Y una vez que estén bien fríos, los pelamos siempre bajo el chorro de agua helada para que cuajen y queden duros. Si no, se les van a desarmar. Entonces, lo primero que haremos es picar bien finito el cebollín. Y lo vamos a poner a sofreír en una sartén con una pizca de aceite. Y lo vamos a sazonar con la pimienta, con la sal. Y una pizca de ají de color, unos 2 a 3 minutos en un bol de metadol. Vamos a poner la carne, que está acá. Y vamos a agregar los cebollines que tenemos reservados. El pan de molde estrujado lo vamos a cortar y la cucharada de harina. Esto lo vamos a mezclar bien y lo vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta y la cucharada de perejil. ¿Qué tenemos acá? La mitad de la mezcla que salió de acá la vamos a poner en una tabla de cocina, puede ser esta, puede ser otra de lo mismo. Y en medio vamos a poner los huevos duros. Y con el resto de la mezcla de carne lo vamos a cubrir. Vamos a formar una especie de cubo, de cuadrado. O un rollo, no sé, como a ustedes les sea más cómodo hacer el molde de asado alemán. Vamos a aceitar una lata de un horno y lo vamos a pintar con un poco de aceite de oliva por sobre el lomo. Y lo vamos a meter al horno por unos 30 a 35 minutos. Siempre a 180-200 grados más o menos. Y esto lo vamos a dejar ahí por los minutos que ya les dije o hasta que la carne esté cocida. Ojo, si se dora mucho y no se ha cocido por dentro, vamos a cubrirlo con un papel de aluminio. Entonces así se va a cocer más rápido y se va a hacer uniformemente. Así que después lo vamos a retirar del horno y lo vamos a dejar reposar de 5 a 8 minutos antes de cortarlo. Así que sin más preámbulos, vamos allá. ¡Gracias! 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 No me quedó muy bonito, pero sabe bien. Ya lo probé y quedó bastante rica. Harta carne, harta carne compadre, harta proteína, cebollito duro, cebollino, para compañeros. Chiquillos, espero les haya gustado esta receta, me gustó mucho hacerla, sinceramente nunca la había hecho, pero queda bastante bien. Les quiero recorrer además, que estamos regalando entradas para Sobredosis en Trash Metal Crossover Sudá Cafés versión 4. En la fanpage ya tengo dos ganadores que subieron sus fotos, así que las estaré anunciando más cerca de la fecha, que es el 11 de noviembre, en la arena Recoleta, presenta 6 luquitas, día del evento 9 luca, viene en banda de buena calidad. Así que en esta sección para esperar el programa voy a anunciar que mis amigos de la banda Entomos van a hacer una gira promocional del disco Disidencia. Y esto los va a llevar, por ejemplo, el 26 de octubre en Curicó, el 27 en Chillán, el 28 en Parral, el 29 en Temuco, el 3 de noviembre en Concepción y el 9 de diciembre en Quillota. Así que los cabros tienen harta peda, a la gente de regiones vayan a verlo, comentenle que vieron a través de este programa que iban a estar presentándose ahí. A lo mejor le hacen algún regalito a los chiquillos, un chiquito emocional. Ojalá se animen y también compartan la música con la gente de allá. Otra cosa, 21 de octubre, Sepultura, con mis amigos de Desastre Natural, por supuesto. Y a ver, ¿qué más? Tengo que ir a 27 y 28 de octubre con mis colegas Los Alcoliñoños, el Mou, el Palta, el Rafa, el Jorge Campos. Vamos a estar presentes en la Arca de Concepción, 27 y 28 de octubre. El día sábado estuvimos haciendo un live en el canal del Palta. Regalamos 5 entradas VIP, compadre, para que la gente conozca a Daniel Elpecina y a Anthony Martí, que son los actores que resaltarán a muchos personajes de esta gran saga. Así que tienen que puro ir, cabrón. Estar bueno y hay una condición de 2x1. Así que métanse a ecopass.cl, busquen el evento Arcade con Viña y van a poder comprar sus entradas. Y no se olviden que con el código METALCHEF pueden obtener su tarjeta financiera con un 10% de descuento en la compra del plástico o la tarjeta virtual. Así que, cabrón, siempre en la compañía de las cervezas que me regalan el Blue Trostobar, Alimentos Winter, Scope Dry, Pan Punto del Express, Toro By, NDK y Lacta Lagante, me despido. Hasta la próxima. Salud, cabrón. Aguantenme. Un saludo al Pancho Mal Plus Ultra, de a la Michelle y Levin Chorlin Bombi. Y me di cuenta que con este plato salí con carnívoras, la hice carnívoras. ¡Raaah! TIE!